Hola amigos y amigas, bienvenidos sobre regreso en mi canal que se llama Irini Pop. Nuevo vídeo de que te hablo de un accidente que pasó con la hija de Nati de la Sierra Firmina de Isabel que se desmaya en vivo y te explico el motivo en este vídeo, obviamente con respeto. Y lo que pasó es que mientras Nati estaba en vivo y su hija estaba en el sofá, Nati se da cuenta que se desmaya y cae en un sueño y duerme. Entonces Nati se espanta y se asusta en un principio, pero después se recuerda que lo que pasó es que estaba cansada porque hizo una clase de natación y entonces después de esta clase está cansada y se descansa para recuperar energía. Pero en este momento cuando Nati estaba haciendo el vivo se olvida y entonces vio a su hija que seguido como vieron en la foto y se asustó, pero después obviamente se acordó y explicó a todos los fans, las fans, este. Entonces así su hija le hizo esto que al final todo salió bien y fue solo un error por suerte y está bien. Y entonces así pudo seguir durmiendo y Nati haciendo su vivo donde contó nuevas cosas que muy pronto sale su nuevo álbum y lindas sorpresas y así su hija se desmayó y durmió porque estaba cansada de su clase de natación. Y bueno, amigos y amigas, gracias por ver todo este vídeo. Si te gustó dale like o comenta, suscríbete al canal si quieres y te recuerda activar la campanita así que cuando llegue otro nuevo vídeo en seguida lo puedes ver. Y bueno, nos vemos ahora muy pronto con otro nuevo vídeo aquí. Nos vemos la próxima vez. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!